Hoy comienza esa continuación de este empujón que estamos necesitando para que la situación que tenemos que salir, una situación económica, financiera muy complicada, pero con este compromiso y con este equipo, que no tengan la menor duda todos los chubutenses que estamos para trabajar por ellos y para ellos. Y vamos a estar trabajando sobre el biótico, sobre la gestión, sobre el compromiso, la responsabilidad, con mucha presencia del interior, siempre diciendo la verdad, siempre mirando los ojos y trabajar para la provincia que todos nos merecemos y para los que todos necesitamos acá. Ministro Oscar, bueno, justamente estuvo en Buenos Aires, está en Buenos Aires, va a haber algunos otros cambios, ustedes saben lo que son, el Ministerio de Economía, un ministerio que tiene que estar, continuar, no, no, es difícil, pero la figura de Pablo, alguien dijo, Oscar no se toca, ¿no? Pero bueno, va a haber algunos cambios de sus secretarios. La continuidad está marcada de la figura del señor Gobernador, ustedes saben todo lo que venimos a hacer en cuanto a las políticas, por sobre todo las cosas, eso es lo que está demostrando día a día. En cuanto a las políticas no he recibido ninguna en cuanto a estos cambios, al contrario, al contrario, son cambios que han sido consensuados, consultados con los distintos actores, así que al contrario, hemos recibido un apoyo que ustedes están viendo hoy en el marco de público que estamos teniendo, de compañeros, de funcionarios, de generalistas, de sindicatos y demás referentes de la sociedad que hoy acompaña justamente. Los 400 millones que llegaron, ¿son fondos frescos o es para parte de pagar algo que ya estaba gastado? Dentro del programa de los fondos, de la ayuda a través del fondo financiero por parte de los redes, para cubrir a la furia.